Esto es peor que con traer herpes de un asiento de inodoro. ¿Johani? Soy yo. ¡Ay, hola! Oye, me la pasé muy bien anoche contigo. Escucha, tengo que decirte algo. Vengo de ver al doctor. Tengo herpes. Creo que deberías ir a revisarte. ¡No puede ser! ¿Te quedarás? ¿Qué? ¿Te quedarás conmigo aún sabiendo que tengo herpes? Sí, me quedaré. ¿Johani? ¿Sí? No tengo herpes. Solo tenía que saber si te quedarías.